Estamos con nuestro primer invitado del programa de hoy, a quien le vamos a dar una cálida bienvenida. Nos acompaña Néstor Arraes de AN Cirugía Plástica. Bienvenido Néstor, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. Bueno, sin dudas, un cirujano sumamente reconocido en nuestra provincia, lo que es AN Cirugía Plástica también, su clínica, donde trabajan con cirugía plástica, como bien dijimos, y también reparadora, que es un ámbito bastante interesante que también vamos a estar charlando con Néstor. Bueno, ¿por dónde arrancar, no? ¿Por dónde comenzamos? Porque es un tema súper amplio, por ahí lo charlábamos ahora antes de ingresar al programa. Hay tantas cirugías, es tan amplio este universo, que no conocemos, ¿no? Y cada vez aparecen cosas nuevas. Siempre, ahí la tecnología va ayudando a esa evolución, de que la cirugía cada vez sea más mínimamente invasiva, que la recuperación del paciente sea más pronta, que, por ejemplo, las lipolaser, que están tan de moda hoy por hoy, que es hacer una pequeña mercación o hacer una liposucción o una lipoescultura con baja morbilidad, por decirlo, o bajo tiempo de recuperación del paciente. Después hay tecnologías que permiten, o cirugías que permiten, en el ámbito de reconstrucción mamaria, por ejemplo, hacer grandes cambios en la paciente, reconstruir a la paciente pos-oncológica. Claro, mira qué importante. Y técnicas que, bueno, podemos hablar todo el día de técnicas de reparación, por ejemplo, nasal por algún accidente, alguna cirugía de rinoplastía primaria que no funcionó bien, que no anduvo bien. Y, no sé, a veces uno nombra sacar cartílago costal o de la oreja para reparar la nariz. Entonces, ¿cómo es eso? Y, bueno, hay toda una serie de técnicas que facilitan reparar un lugar o mejorarlo, básicamente. Y la tecnología, me imagino que también va avanzando respecto a esto y se van implementando nuevos métodos. La instrumentación, la tecnología. Ahora, por ejemplo, está muy en auge un equipo que sirve para hacer rinoplastías sin fracturar. En realidad estás cortando el hueso por ultrasonido, entonces no tienen los famosos hematomas, la recuperación es mucho más rápida, hay cirugías más conservadoras. Claro. Y aparte, además, imagino que también esta tecnología te garantiza resultados más naturales, ¿no? Que los que hemos visto quizás en otro momento, en otra parte de la historia de la cirugía plástica, ¿no? Sí, no nos olvidemos que es muy operador dependiente el tema de la cirugía. Depende mucho del criterio estético que tenga el cirujano. Ah, sin dudas, sin dudas. Y de las herramientas que tenga como técnicas quirúrgicas ese cirujano. Hay pacientes que, nada, que lamentablemente deciden o quieren verse, que se han operado, o sea, que verdaderamente se note que es artificial. Y hay otros pacientes que prefieren la naturalidad. ¿Y tu criterio cuál es, por ejemplo? Hoy por hoy, en los últimos años, esto más conservador, todo mucho más natural. Mi criterio estético siempre es que se vea natural, como que, no sé, por ejemplo, poner unas mamas muy grandes, una paciente que no da las proporciones corporales, que no se va a ver armónica, va en contra de mi filosofía. ¿Vos no lo recomiendas? No lo recomiendo. Pero si te lo piden, no te queda otra que hacerlo. Por ejemplo, vos le haces esa recomendación, ella dice, no, yo quiero estas mamas así, este tamaño, que vos decís que no le va. Claro. Yo he recibido por casos en el consultorio por negarme a hacer tal o cual cosa. Bueno, firme entonces con tus convicciones. Sí. A ver, yo siempre digo que la paciente va a ser como tu firma, o sea, ella va a mostrar lo que vos sos capaz de hacer. Claro. Entonces, trato de que no, o sea, de no acceder a ciertos pedidos que son muy lejanos a la realidad o a la expectativa real de lo que tiene la paciente o lo que tiene el cirujano. Hay cirugías que directamente, sin hablar de cirugía, vamos a hablar mínimamente invasivo, relleno de labios, relleno faciales y demás, se notan que hay pacientes que van visitando constantemente a distintos profesionales, que acceden o no acceden a hacerse cosas, que ya la ves que no tiene más lugar para inyectarse más nada y ha recibido el portazo porque, ¿dónde querés que te inyecte? O sea, no hay forma que yo pueda mejorar eso o que acceda a que te pongas más relleno, que bueno, lo vemos muchas veces en el medio, en la farándula, en revistas cuando sacan fotos. Total. A la gente conocida que cómo se deformaron su rostro y demás. Sí, irreconocibles, ¿no? Rostros que cambian. No, sí, que cambian constantemente, inclusive, y en forma mayor a que, nada, que no es tan natural, que no es lindo, que no es atractivo, que no es proporcionado. Relleno de labios, dijimos el tema de aumento mamario. Podemos hacer como un pantallazo general de todo lo que hacen ustedes, porque deben aparecer cosas re locas que ni conocíamos. Claro, nosotros tenemos un centro de estética, o sea que todo lo que va de dermatocosmiátrico, esteticismo y demás lo tenemos. De ahí va de la mano lo que es la medicina estética, que es invadir el cuerpo por medio de mesoterapia, medicación para una adiposidad localizada, tratamientos capilares. Mesoterapia es aplicar por medio de inyecciones o micropunturas a nivel de la patología, a nivel de la adiposidad localizada, celulitis, lo que sea, que se vaya a tratar, inclusive, rejuvenecimiento facial, y hacerlo con plasma rico en plaqueta o con medicación para mejorar, regenerar el colágeno, que haya más elastina, etc. Mejorar la circulación de la zona, por ejemplo, tratamientos capilares, vas mejorando la circulación del folículo piloso, recuperando ese folículo que se está debilitando con el tiempo y demás. Y ahí adosamos todo lo que es cirugía plástica, o sea que estamos medianamente completos. Muy amplio. Con un gran abanico de tratamientos, si no encontramos soluciones en algo mínimamente invasivo, vamos a ofrecer la cirugía y viceversa. Néstor, ¿han incrementado las visitas de hombres? Porque hoy la estética masculina también está en auge y hay un aumento importante de los hombres abocados a la parte estética. Sí, sí, es como que se ha perdido un poquito el tabú con los hombres. Está buenísimo. Los hombres, está genial que los hombres empiecen a cuidar, aparte es como que todo está mucho más competitivo. El tema de las redes sociales, el tema de que la gente permanentemente está viendo la vida del otro, entre comillas. La estética, cómo se viste, es como que ha abierto toda una nueva puerta de que la gente se empiece a cuidar más. Tanto desde la imagen hasta la salud. Porque, y esto se lo digo a todos los pacientes, está bien, vos venís a mejorar esto, esto y lo otro, pero ¿cómo vivís? ¿Cómo es tu salud? Vos querés mejorar tu figura, pero si vos no la acompañás con tu salud, con tu calidad de vida y demás, nosotros no podemos hacer mucho. Un aparato no te va a solucionar la vida, un tratamiento mínimamente invasivo no te lo va a solucionar, te lo podemos mejorar, pero todo depende también de cómo uno viva y la calidad de vida que tenga. Entonces, si te alimentas bien, si te hidratas, si haces actividad física, etcétera, etcétera. Sin dudas, este no, y además está bueno que los varones no sientan el prejuicio de decir, che, mi nariz no me gusta, voy me opero y que nadie pueda decirles que no, ¿no? En un momento, como bien decías, Luqui, únicamente esto estaba pensado como para la mujer y listo. Y está buenísimo que los varones se quiten quizás de todos esos prejuicios que trae aparejada una cirugía plástica. Ahora vamos a la cirugía reparadora, ¿te parece? Porque también es súper interesante saber cómo trabajan desde ese aspecto. ¿Qué tipos de pacientes se acercan a ustedes? Una persona que ha tenido quizás un accidente, ¿cómo es eso? Podés tener pacientes que han sufrido algún trauma en algún miembro, pierna, brazo, que quieran mejorar ese estigma estético que le ha quedado. Como tenés pacientes que necesitas reconstruirla, vos oncológica, como las mamas, o algún cáncer a nivel facial, algún lunar, un vaso celular que haya sido necesario resecar y no se pudo reconstruir en el momento, o hubo una mala reconstrucción. En cuanto al tema del paciente, se ve como una mejoría tanto desde la imagen como de la parte psicológica. Sin dudas. Porque siempre constantemente están viendo lo que les devuelve el espejo, entonces mejorar eso es como ayudar al paciente en toda su plenitud, en forma general, digamos. Y una paciente que no tiene mamas y que de repente por una pequeña intervención de tres horas se vea con mamas bien formadas y llevarla, no sé, a después reconstruir su pezón y que después se tatúe su areola y que sea lo más similar a lo natural, es como muchísimo. Está buenísimo, qué mejor que sentirse bien con uno mismo. ¿Qué sentís, Néstor, que distingue o caracteriza a ENE? ¿Qué crees que los distingue como centro? Antes que nada, la calidad humana. Creo que todas las pacientes que han pasado por ENE se han sentido cuidadas, resguardadas. No somos publicar mucho antes y después, tampoco en Instagram. Fíjate que tenemos banco de imágenes y no mostramos mucho antes y después porque resguardamos un poco la identidad de los pacientes. Y soy muy respetuoso de eso. Y lo segundo, que no nos gusta lo artificial, básicamente. Tratamos de ser bastante respetuosos con el tema de que se vea natural, de que sea estético, de que sea bien parecido, pero sin llegar a la exageración y que sea armónico con el cuerpo de la paciente. Uno no puede hacer una radioplastía y que no vaya dentro del marco de lo que es su rostro. Te hago una pregunta al WhatsApp que tiene que ver con la operación de la panza. Así nos escriben, no sé a qué se referirá. Supongo que... De la panza, dijero, pero bueno, para que vos expliques... La abdominoplastia o la liposucción. Bien. Tenés varias cosas e inclusive se pueden hasta combinar. ¿Y cómo es, por ejemplo, el procedimiento? El tema de la abdominoplastia generalmente es para pacientes que han sido obesos en su pasado y adelgazaron mucho y les quedó en el colgajo. Las pacientes que han tenido múltiples embarazos... Claro, como que se estira la panza. ...y hay cierta flacidez que ya no la van a poder recuperar ni con aparatos ni con tratamientos mínimamente invasivos y requieren de una cirugía. En esta cirugía no solamente sacás el excedente dermograso de tejido, sino que también haces un tratamiento a nivel de los músculos en la embarazada, especialmente cuando hay una diastasis de los rectos, una separación de los músculos rectos. Entonces uno hace una aplicatura ahí con sutura. Esto se puede combinar con liposucción para conseguir una mejor figura, una lipoescultura de cierta adiposidad localizada. La retiramos con esa liposucción. La liposucción es para la grasa puntualmente. Para la grasa puntualmente, exactamente. Y lo que es la incisión es a nivel de donde va la cesárea aproximadamente. Si tiene cesárea previamente la paciente, se usa ese mismo punto de acceso sacando la cicatriz previa, o sea que no va a tener múltiples cicatrices. Y bueno, uno hace más o menos de acuerdo a la paciente. No todas las pacientes le podés hacer un abdomen plano, bien marcado y hay otras que sí se lo podés hacer. ¿Y cómo es la recuperación? Y la recuperación aproximadamente se recomienda entre 20 y 30 días no hacer actividad física. Las primeras semanas es la más limitada en cuanto al tema de movimientos. Una buena analgesia, la paciente no tiene franco dolor. Y la recuperación prácticamente total es a los 30 días. Pero a los 10 días, 15 días, la paciente ya puede estar accediendo a su trabajo, si es de oficina, vida normal, movilizarse. Obviamente no levantar peso, pero ya a los 15 días está más libre de movimiento. Consulta respondida entonces. Bueno, gracias Néstor, la verdad que un placer charlar con vos. Hemos estado exponiendo las redes sociales para que puedan conocer AN Cirugía Plástica. Ahí volvemos a compartir la página de Instagram. Mensajito que le quieran dejar, cualquier duda, consulta que haya quedado pendiente, por supuesto ellos ahí les van a estar respondiendo. Y también, bueno, están las vías de contacto para quien quiera ir a tunearse. Gracias Néstor, un placer.